¡Vamos! ¡Vamos! Estoy aquí con dos jugadores de tercera división, son dos jugadores de puertullano. No sé si la felicidad se llega a vivir, se llega a disfrutar. ¡Claro! ¡Bien, bien! Chicos, felicidades, felicidades. Esto mola, ¿ves? Esto mola. Venga, Sergio. La felicidad se demuestra, se vive, se siente. Sí, la verdad que estoy muy contento. Mira, para que luego te venga la celebración, claro, está aquí. Estoy apenas sin vos, como puedes ver. Hemos llegado aquí y no hemos encontrado tanta gente. Se disfruta un montón, que siempre están apoyando y siempre están con nosotros. La verdad que es maravilloso. Es duro, ¿eh? Porque tres años seguidos, subiendo, ascendiendo, viniendo a la cantera, es duro. Sí, la verdad que es complicado y con el paso de los años la gente se dará cuenta que esto ha sido fruto de la casualidad que lo hemos trabajado desde el año de segunda autonómica y que con el paso del tiempo aquí tenemos la recompensa. Adolfo, la felicidad, ¿no? Esto es subir a tercera división. No es lo máximo, pero está muy bien, ¿eh? Sí, es un punto, como estás viendo, que la sociedad nos quiere más que a nadie, que lo paga como si fuese un equipo de primera división, como si fuese el Madrid, como si fuese el Barça y nosotros lo agradecemos como podemos. Creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno, creo que hemos hecho el equipo más regular de la vida y eso lo ha demostrado a la comunicación, si lo tienen a falta de tres o nada. Y encima con casi todo el equipo siendo de puertullano que lo hace más meritorio todavía, ¿no? Sí, bueno, Alverola y alguno más por ahí, pero bueno, señal de marca. Y lo demás somos todos de puertullanos que hemos jugado juntos toda la vida y vamos súper bien, que somos una piña y que eso también se nota. Que esto es muy duro, que el interno es muy duro, que hay que entrenar, que hay partidos en tierra, en CEP, que esto es muy duro, Adolfo. Sí, empezó en segunda autonómica la gente diciendo que tienen que ir a tierra, tienen que ir a tierra y al final mira dónde estamos, estamos casi en tercera división, por decirme así. Y es verdad que es duro entrar en invierno, cuatro días a la semana, pero lo hemos sacado delante, creo que somos un equipazo y así se ha demostrado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Deportes. Bienvenidos a IMAX Televisión este lunes 23 de abril de 2018. Vaya fin de semana para los equipos de puertullano con ese fútbol sala deportivo puertullano clasificado para el plío de ascenso a primera división y con lo que acaban de ver. Con la celebración del calvosotero de puertullano de nuevo equipo de tercera división. El equipo de Andrés Viñas es nuevo campeón del grupo uno de preferente autonómica y lo celebraron así con su afición a la llegada desde el municipio de Villanueva de la Jara. Desde aquí, desde IMAX Deportes, desde IMAX Televisión. Muchas felicidades y este martes habrá especial de esa celebración del ascenso en IMAX Deportes, en IMAX Televisión para toda la gente de puertullano y de la provincia de Ciudad Aral que quieran ver esta celebración como el año pasado estuvimos en la celebración del ascenso del club deportivo Miguel Turreño. No lo voy a decir, bueno sí lo voy a decir, fuimos el único medio que estuvo en esa celebración así que tenemos imágenes exclusivas de esa celebración, de esa unión entre la afición de puertullano y el calvosotelo de puertullano. Pero hoy vamos a hacer un cambio de cromos, vamos a hacer un cambio de cromos porque ya saben que es, en IMAX Deportes, lo diré, es tradición que los martes esté con nosotros nuestro míster Tato Jiménez para hablar de la actualidad del grupo 18 de tercera división y de su particular topic semanal que elige cada semana y que en esta ocasión viene casi el pelo. Pero lo cambiamos debido a que va a ser protagonista próximamente de un programa de entrevistas, cuéntame con el jefe, con Julián Camacho, Tato Jiménez va a ser protagonista dentro de unas semanas, lo podrán disfrutar y está por aquí, por puertullano, en IMAX Televisión, Tato Jiménez, bienvenido. Este lunes, que te cambio el lunes por el martes, pero da igual, ¿no? Da igual. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, muy bien, con muchas ganas de conversar contigo acerca de lo vivido en el grupo 18 y bueno, al final, pues antes de empezar, vamos a coger una frase de un mítico entrenador, ¿no? Que fue Luis Aragonés, que dijo que las ligas se ganan en los diez últimos partidos, pero también, como podemos ver, los puestos de la zona de abajo se están apretando demasiado y bueno... Pero de arriba, Tato. También. Y estamos viendo cosas que yo creo que ni afición, ni entrenadores, ni presidentes creo que podían ver lo que últimamente se está viviendo y es que son situaciones que yo creo que no están en línea con lo que se presuponía. En el éxito, todo el mundo estaba contigo, hablo de Andrés Viñas, ¿vale? Yo quiero vender el trabajo de los entrenadores, porque lo hemos hablado mucho, que esto es una profesión muy inestable, muy ingrata, te comes todos los marrones, la soledad del entrenador, pero claro, hay que disfrutar también un poquito. Somos humanos, hay que disfrutar de la felicidad que te da un éxito como este. Sí, Julián, pero es difícil, ¿eh? Yo creo que... hablo de mi manera personal. A mí me cuesta trabajo disfrutar porque siempre pienso en el siguiente, ¿sabes? Y tengo que aprender a mejorar esos momentos de expansión. Cuando ya estás muy metido dentro del fútbol, te das cuenta de que te falta tiempo. A mí siempre me falta tiempo para todo. Entonces, bueno, yo me gustaría que alguien nos pudiera luego echar un cablecito a ver cómo podemos mejorar los entrenadores ese momento de esparcimiento cuando has logrado los objetivos. Empezamos con el grupo 18 de tercera división, porque ha sido una jornada... pues ha perdido el Guadalajara, ha perdido el Villarrobledo, ha ganado el Format Villarrubia, que se mete en la lucha por este play-off. Pero vamos a empezar por, no es lo menos importante, pero el 0-0 del Miguel Torreño contra la Zuqueca, pues que en el Candelario León-Rivas, pues que al final nadie se juega nada, prácticamente, y entonces fue un partido para homenaje a la afición del club deportivo de Miguel Torreño. Me parece que el Miguel Torreño va a cumplir hasta el último minuto que esté en tercera división. Puede dar alguna sorpresa que alguien no la contemple, porque si bien es cierto que el Miguel Torreño es un equipo que siempre ha estado compitiendo, no por el mero hecho de perder la competición se va a dejar llegar, creo que les puede valer muy bien de cara el año que viene para poder ver algún jugador que esté ahí, que pueda continuar o no, o mínimamente algún otro que pueda fichar de otros equipos, sobre todo de la zona, por su política que lleva de la zona. Entonces, bueno, creo que el Miguel Torreño, para mí, yo solo tengo halagos hacia él. Me parece que es un punto muy importante. Cuantos más puntos puedas conseguir en casa, aunque no te juegues nada, estés extendido, o estés empleado mucho mejor, porque al final yo creo que la afición merece un respeto. Derrota del club deportivo Manchego Ciudadal en casa ante el Atlético Ibañez 0-2, en un partido en el que el Manchego Ciudadal se jugaba a ascender posiciones, porque el Ibañez estaba cerquita suyo, a dos puntos, y que cayó derrotado. La declaración en la rueda de prensa posterior de Sergio Ingláñez que el colegiado había sido un poco laxo. Bueno, lo dejamos ahí, pero pierdo un poco la oportunidad. A lo mejor también la falta de tensión competitiva, que luego vamos a hablar en el topic, de no jugarse nada. Es verdad que era un rival directo que podía ascender posiciones, pero no es lo mismo estar jugándose algo. El humano, al final, tira por la calle en medio, que es la relajación competitiva. Bueno, pues tengo pocos datos del partido, es cierto. Pero bueno, yo creo que al final tenemos que poner remedio pre, no a post. Es fácil achacarle solamente el hecho de que te has dejado llevar, y has cumplido el objetivo. Creo que ahí el entrenador tiene que empezar a gestionar esos momentos, porque si algo tenemos los entrenadores, que de eso sí que no nos podemos obviar, es que tenemos que ser un poquito egoístas, Julián. Por el mero hecho de que tu equipo, que diriges cuanto más arriba quede posible, yo creo que la función del entrenador queda mucho más reflejada a tu favor. Por eso, yo creo que ahora también es momento de que el entrenador saque su ego y no se deje llevar por cantos de sirena. Efectivamente. Villarrubia... Perdón. No, Villarrubia lo vamos a hacer después. Socuellamos 3, la roda 1. El Socuellamos que consiguió una importante victoria. Ya suma, esta es la segunda victoria. Se queda a dos puntos del segundo y a seis del liderato. Vamos a ver si llega a ese liderato del conquense. El Villarrobledo parece que está en horas bajas, no está siendo muy irregular. A lo mejor tienen que ver también los problemas institucionales que está sufriendo. Pero el Socuellamos... De hecho, el Villarrobledo cayó 1-0 contra el Madrid de Jos. Pero el Socuellamos está ahí. Sigue intentándolo, ¿no? Sí. Bueno, ya concretamente tú y yo hablamos sobre algún posible problema que aún no está claro si es o no. Pero bueno, yo creo que cuando el río suena a Guayeva, quizás sí que sea cierto. Porque ya hay ciertos jugadores que hacen... que están dando pie a hablar de ello. Pero bueno, creo que eso no nos compete a nosotros. No nos compete más informar sobre lo que es el fútbol que lo que nos interesa. Y sí que... Sí que... Yo veo que... Yo soy muy amigo al Fair Play. Si eso es cierto, yo creo que ni debería jugar los playoffs. Si realmente no se cumple lo pactado, porque al final quizás el Villarrobia o... Obviamente el Ibanez. Si está cumpliendo. O el Mora. Si está cumpliendo con lo que se ha dicho, pues oye... Creo que la manera más justa de no adulterar la competición sería que los que cumplen con la normativa, pues sigan. Pero bueno. Al final el Madrid de Jos también contra el Villarrobledo se jugaba mucho. Si le quitamos tres puntos al Madrid de Jos, vemos cómo se meterían problemas. Cosa que no está asento de ellos. Entonces, bueno. Para mí los problemas institucionales, Julián, restan competitividad. Y sabes lo que creo que es más problemático? Que aparecen despistes o acciones infortuitas que antes no te sucedían. No te sucedían. Exactamente. Es una de las cosas que más me ha preocupado cuando he vivido en situaciones de ese tipo. A lo mejor el Villarrobledo ya tiene asegurado porque son... Faltan... Virtualmente está clasificado para el playoffs, pero vamos a ver en qué posición acaba por todos estos problemas. Hablamos de un resultado sorprendente. Marcha Maros 4, Atlético Tomelloso 0. Que mete al Atlético Tomelloso en muchos problemas. Mete en muchos problemas y Máxime, si bien no me equivoco, va cogiendo los que suelta el Almagro. Y el Almagro fija el calendario que tiene. Nos fijamos en el calendario que es de lo mejor. Y el Tomelloso lo recibe. Es decir, que si en este partido el Villarrubia estaba obligado a ganar al Almagro para seguir la lucha por el primero, Máxime, esta jornada contra el Atlético Tomelloso, fíjate si está obligado a ganar, que está ya a un punto. O sea, que le ha dado la posibilidad al perder al Guadalajara de competir por los puestos de arriba. Entonces, le queda un calendario muy difícil. Creo que un 0-4 es un resultado abultado contra un rival directo. Es momento de unirse y momento de no buscar responsables, sino de intentar ganar, porque Tomelloso está obligado a ganar si no quiere tener más problemas de los que ahora mismo tiene. Décimo tercer clasificado, el Atlético Tomelloso con 39 puntos. Está a 8 puntos del descenso, pero está en problemas porque, recuerden que puede haber arrastre por el descenso del Toledo de 2ª División B, que este fin de semana cayó. Y están tan solo dos puntos de ese puesto de arrastre que en esta jornada ocupa el Quintanar del Rey con 36 puntos. Ahí es la situación en la que tú vivías el año pasado dirigiendo al Almagro Club de Fútbol. Estás jorobado porque no estás en descenso, porque no es por deméritos tuyos, pero sabes que puedes caer. Sí, el año pasado no era más complicado porque si bien sabíamos... Había dos. Había dos arrastros. O sea, eran cinco los que bajaban. Entonces el 1º era más atrástico que este año. El problema del Toledo... Yo me atrevo a decir que va a perder la categoría porque tiene problemas institucionales y eso afecta mucho al rendimiento. No justo o no, pero hay que ser claros. Y si realmente todo es cierto en el problema institucional, que pierda la categoría y que trabaje por el free play. Y nada, pues... Difícil situación. Y lo que me preocupa un poco, Julián, es que tenemos dos equipos ahí en zona complicada como es el mismo Almagro y el Atlético Tomellos. Correcto. Precisamente, con Almagro iba a ir porque... Partido de contraste. Estéreo y provincial en el que estuviste tú. Forma Villarrubia contra Almagro. Victoria forma Villarrubia. Además, el final del partido, con ese gol de Vilches en el minuto 89, tres expulsados en el Almagro, no fue el mejor para el deportividad, para el espectáculo del fútbol provincial. Es que se jugaban mucho ambos equipos. El Forma Villarrubia están en el playoff, que ya está a un punto, y el Almagro salir de esos puestos de abajo. Sí. El gol 2-1 lo hace Seogane. Seogane, vela. Sí, perdón, perdón, perdón. Le saca la falta a Pituli y lo mete Seogane. Pero vamos a ver... Como ha sido el equipo que he estado, vi a un directivo del Almagro y digo, pues tengo el corazón dividido. Quiero que ganen los dos. Y se reía. Pero no me gustó el partido. El final del partido hacía lo que a mí no me gusta del fútbol. Luego, sí que... Si soy justo, en la primera parte puso más el Almagro. No consiguió hacer los goles. Ya no podemos hacer nada. Luego el Villarrubia, ya sabemos que Rubén Moreno de una te hace dos. Es así, ya está. Es así. Es un jugador que le está metiendo muchísimos goles para el Villarrubia y en momentos claves. Y bueno... No me voy a entretener el oceo del partido que fue el final. No me gustó lo que di. Y hablamos del partido un poquito más. El Almagro... Tiene una papeleta muy complicada. Porque esta semana vuelvo a jugar con un equipo que se está jugando todavía a escalar. Que le queda todavía su cuello a Mohi y con Kense. Difícil porque acumula partidos sin ganar. Realmente, pues bueno... Estas derrotas tan abultadas... Acrescentan las carencias. Aunque no nos demos cuenta. Y entre los mismos jugadores hay un poquito de falta de... No sé... De llegar a tener confianza en tu compañero. Porque tienes el partido en 1-1. Que un punto para el Almagro hubiese sido muchísimo. Aunque parezca que es un punto, pero hubiera sido muchísimo. Pero ahora ya sabes que está obligado a ganar entre rivales muy difíciles. Vamos a esa siguiente jornada. Porque hay partidos chulos. Villarroledo-Miguel Turreño. El Villarroledo favorito. Sí, es claro, favorito. Y creo que tiene que resarcirse del resultado adverso en el campo del Madrid de ojos. Y bueno, yo creo que no se lo va a poner fácil el Miguel Turreño. Pero Julián, hay que ser justos. Y creo que el Villarroledo va a ser vencedor. Partido chulo en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Entre el Albacete B y el Socuellamos. Pues sí, difícil. Y fíjate, me vas a decir osado. Se te nota el plomero. Creo que va a ganar el Albacete. Porque está muy cerca de los playoffs. O sea, tiene opciones. Y ese equipo... Es un equipo joven que va en moto. Joven en moto. Y al final de lo que hemos hablado, Julián. El ego del jugador, al final... Ese jugador lo que quiere ser es profesional. Todos. Máxime en las canteras. Pero si juega el playoff, la posibilidad de que te vean, de hacer mejor las cosas, de poder estar... En el primer equipo aumenta. Entonces creo que el Albacete B va a ser un equipo muy difícil de doblegar. La Roda, Manchego, Ciudad Real. Dos equipos que no se juegan nada. Pues bueno, va a ser un partido que... Estimo que van a haber pocos holes. Porque no se jugarán nada. Pero bueno, yo creo que la Roda, el factor casa... Puede ser determinante. Vamos con lo duro. Almagro Conquense en el Manuel Trujillo. Manuel Trujillo. Conquense. Conquense. Sí. Es el equipo para mí más en forma de la segunda vuelta, el Conquense. Un equipo que empezó de menos a más. Aquí hablamos que titubeaba, pero de menos a más. Está compitiendo muy bien y lo veo claro ganador. Si me equivoco, ya sabemos desde esta casa que va a ser bueno para nuestros equipos de Ciudad Real. Correcto. Y lo bonito. Atlético Tomioso forma Villarrubia. Villarrubia. Está en una dinámica muy buena. Lo está ganando todo. Podemos hablar y divagar sobre el juego, pero aquí lo que importa ya son los resultados. Y no tengo duda que va a conseguir la victoria el Villarrubia. ¿De qué vamos a hablar ahora en el topic? Bueno, pues hay una cosa que quizás también... Al César, o creo que el César es lo que es del Dios. Dices que lo he creado yo. Yo lo he creado, pero tú lo has pensado. Entonces, para mí es más importante el pensador que el creador. En este caso ha sido tú la idea. Y bueno, en las palabras, el topic es tuyo, que es el pulso por mantener la motivación cuando ya no te juegas nada. Veremos también un total, como decimos en televisión, una declaración de Sergio Inglán en la previa del partido contra Atlético de Ibáñez para dar paso a este topic. Volvemos en unos segunditos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!